Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Qué es la gonorrea? La gonorrea es una infección causada por una bacteria de transmisión sexual que infecta tanto a hombres como a mujeres. La gonorrea afecta con mayor frecuencia la uretra, el recto o la garganta. En las mujeres la gonorrea también puede infectar el cuello de la matriz. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si gusta seguir nuestra página Salud para la gente de mi tierra, para nosotros será un placer responderle y ayudarle a responder las preguntas que usted desee en el campo de la salud. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.